Es espantosa, lo que es todo lo que corresponde abajo, tengo todo perdido, todo. Lo tengo a mi hijo en una pieza, en el fondo, que es donde más o menos no ha entrado agua, está enllezado toda la mitad de su cuerpo esperando una operación. Hemos pedido ayuda desde las 7 de la mañana. Nadie de Derechos Humanos, Recursos Humanos, la Policía, nadie. Hacía hablábamos con la Ministra de Derechos Humanos y Justicia y dice que esto corresponde a otra área y que están trabajando. ¿Cuándo acá se cercó alguien personalmente? Nadie, absolutamente nadie, solo un policía para comprobar que era verdad que mi hijo estaba en un estado delicado. Y ahora no puedo, son los vecinos, entre los vecinos sacamos todas las piedras, entre los vecinos me están ayudando a sacar un poco. ¿Había ocurrido esto en alguna lluvia anterior o esta vez llegó a este estado crítico? Jamás, fue porque se rebalsó allá que no recogen la basura o van y la tiran a la basura, rebalsó todo eso y se vino. Ahora el miedo es que se venga otra tormenta y ¿qué hacemos? ¿De defensa civil, de prevención y emergencia? ¿Ustedes han llamado, han recibido alguna respuesta? Desde las 7 de la mañana, ninguna respuesta. ¿Con nadie? Solo dijeron que estaban colapsados. Y la policía lo único que me dijo, bueno, lo llevamos a un, no sé cómo se llama el lugar para moverlo a mi hijo. Y le digo, no, porque él tiene que estar exento de todas las bacterias. ¿Qué cosas materiales ha perdido, por ejemplo, que ya no se... Todo, todo. ¿Pasa? Por favor. Bueno, vamos ingresando al sector de esta vivienda, vemos la cantidad de agua que hay en este lugar que... ¿Tenés unos alumnos allá que logré salgar medianamente a algunas cosas del living? ¿Qué son las sensaciones en este momento? Me imagino profunda tristeza e impotencia. Tristeza no te voy a decir. No, ¿sabés por qué? Tengo rabia, tengo impotencia, porque acá cuando te llegan las facturas de los impuestos, vos los tenés que pagar ahí. Porque te tardás dos días y te van cobrando las cosas. Entonces, ¿qué gobierno? ¿Qué es esto? Por ejemplo, usted lo ve al gobernador en medios nacionales, haciéndose, mostrando, hablando sobre el partido justicialista, sobre el futuro. Y en la provincia, en la ciudad ocurren este tipo de cosas. ¿Qué es lo que siente usted cuando lo ve al gobernador anoche en Buenos Aires y en la ciudad ocurriendo? ¿Sabés qué siento? Siento que no, no sé usar la palabra para no parecer maleducada, pero siento que nos están metiendo un palo, la gente ya sabe dónde. Porque cuando realmente se los necesita, no están. Yo en este momento, vos decime, ¿cómo lo movilizo a mi hijo? Porque yo tenía impecable la casa para poder moverlo, que tome aire. ¿Cómo hago? Tengo 53 años, mi hijo me doblan tamaño, me doblan hueso. Desde las 7 de la mañana pidiendo ayuda. Nadie. Tenemos derechos humanos. ¿Para qué están los derechos humanos? ¿Para los delincuentes? Pero para la gente que hoy necesita ayuda a nadie. Filmaron en otro canal que éramos los vecinos levantando piedra por piedra. Lo veíamos nosotros también. Sí, hay cosas que no podemos mover. Que tendría que venir un camión y recogerlo, porque si se nos viene otra tormenta, yo ya directamente la pierdo a la casa. Mira la estufa que tengo acá, perdida, destrozada, llegó hasta ahí el agua. ¿Qué mensaje le deja por último a las autoridades, al gobierno? Que se dejen de boludear, que se dejen de mentir las cosas que mienten y que realmente se preocupen por la gente. Porque esto es tierra de nadie. En todos los aspectos, tierra de nadie. No se solidarizan, no están con el ciudadano. Hablan, hablan como las gallinas, viste, cuando cacaren, pero no hacen nada. Y a Ortubey yo le diría que deje de viajar tanto y se preocupe por la gente que tiene acá. Y que no vaya ya lardeando de salta cuando no hace nada.